Saludos Hola, buenos días ¿Para qué estamos aquí? Gravación del video de Andrés Del Mar contando historias Hola Hola Ella es la model La que va a ser raptada Hola Hola ¿Bien o qué? Aquí tenemos al conejo Una corbatica Esto me toca ponerme en las orejas Vengas a las veas Y tenemos nuestro especialista en maquillaje Ya regresamos Botelito rojo Sorry